Entendiste una trampa, perra infeliz. Para tenderle una trampa a un hombre como tú hay que ser muy inteligente y hay que tener ovarios. Cosa que para ti yo no tengo. Tenemos que rescatar al presidente municipal. Lo necesito vivos, alamétase. Sabes una cosa, te voy a buscar y te voy a matar. Te voy a matar, jense. No importa que seas mi hija, te voy a matar, maldita. Ese lazo tú lo rompiste hace mucho, Gaby, no. Mucha suerte sobreviviendo en la cárcel. ¡Amancen, amancen! ¡Eliseo! ¡Asegura posición! Asegura lo que hiciste. Sí, era él o yo. No había de otra. Ey, nadie se puede enterar que yo maté a Eliseo, ¿eh? Nadie. Diego jamás me lo perdonaría. ¡Gaby, no haga una! ¡Está rodeado! ¡Gríndate! Pues, a ver, aguántatelo, sigue. Están los federales. ¿Qué desmadre es este? ¿Quién le dio el pitazo, qué? No, no, no sé. No te mueras de ahí. Ya me caes con la... ¡Sal con las manos en alto! ¡Está bueno! ¡Está bueno, perros! ¡Me rindo! ¡Sal! ¡Vamos! ¡Avance! ¡Despacio! A ver, Diego, ¿quién te dijo que el cárcel tenía secuestrado a tu carnal? Pues mi jefa, güey. Quedé de verme con mi carnal. Seguramente alguien lo siguió y lo interceptó. Los seriales encontraron al carro, pero no lo encontraron a él. Carnal, tú sabes qué está pasando, por favor. Dímelo, güey. No, compa, no tengo ni la menor idea de lo que me estás hablando. Estoy enterando ahorita por ti. Pues no te creo nada, compa. Yo creo que me va a tocar ir a casa de Gavino personalmente e investigar dónde está mi carnal. Y eso no nos conviene ni a ti ni a mí, David. A ver, Diego, ¿pa, dónde he fallado, carnal? Aquí las cosas están patas para arriba. Pues se casaba la Cierce con el... de Joselito. Se nos peló, una ya sabe para dónde se fue. Y para colmo encantaron el cargamento que pasaba la frontera. Don Gavino se está escondiendo hasta debajo de las piedras, güey. Los colombianos lo están buscando. Pues ahí está, güey. Por eso lo secuestraron. Quieren presionar al gobierno. Quieren recuperar la mercancía. Por eso se lo llevaron, ¿no? A ver, mi Diego, sin conjeturas, carnal. ¿Sabes? José Lito dijo algo hace rato. Que tenía que detener al patrón antes de que cometiera una locura. O sea, a lo mejor hablaban de eso, ¿no? Pues seguramente. Hazme un favor de carnales. Investiga qué está pasando. Y en cuanto sepas algo, márcame. Yo aquí voy a estar al pendiente. Fierro, pues. Virgencita, tú que me cuidas siempre y que has cuidado a toda mi gente querida. Me proteges, me guías el camino. Necesito pedirte por Diego. Necesito que lo protejas con tu manto celestial, Virgencita. Cuídame a Diego, que esté libre de todo. Ay, mi amor, ¿estás preocupada? Sí, mi amor, sí estoy preocupada. ¿Quieres que racemos juntas? Rezamos por Diego, sí. Mamá, ¿alguna vez rezaste por mi papá? ¿Ya te vi? Sí, mi amor, sí. Muchas veces. Recé para que...